Bienvenidos a este canal informativo, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones si quiere estar bien informado. Zelensky pidió a la ONU visitar el lugar donde las tropas del Kremlin arremitieron con proyectiles un centro comercial. El mandatario recalcó la importancia de que representantes del organismo puedan recoger información de forma independiente sobre lo ocurrido. Insistió en que se declare a Rusia como un estado grave. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ejército ruso realiza en las últimas horas estallidos a gran escala en toda la región de Lungazk, en el este de Ucrania, pero son especialmente duros en el enclave de Lyshin-Dyshank, el último bajo control ucraniano en esa zona limítrofe con Rusia. Jefe de la Administración Militar de la región de Lungazk confirmó que los estallidos a gran escala en un mensaje colgado en su cuenta de Telegram, otros dos residentes locales, resultaron sin vida. Una de las mujeres perdió la vida en un hospital de Kramastok, donde fue hospitalizada hace dos días. Otra mujer fue encontrada en Lyshin-Kak, explicó Haidai. Por su parte, decenas de estallidos y miembros de los equipos de rescate continúan trabajando en el centro comercial de la ciudad, que fue arremetido con proyectiles rusos y donde hasta ahora se han contabilizado 18 decesos y 36 desaparecidos. Zelensky pidió a la ONU que visite el lugar de los hechos. Zelensky también publicó otro video de la arremetida con proyectiles rusos en el centro comercial que acabó con 18 personas. Turquía obtuvo lo que quería para levantar su veto al ingreso de la OTAN de Suecia y Finlandia, a las que acusa de tolerancia con los combatientes kurdos del PKK, afirmó la oficina del presidente turco. Turquía consiguió sus logros más importantes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olviden dejar un comentario. Gracias por estar acá. Noticias al día. La ONU y Estados Unidos somos aliados, somos socios estratégicos, somos amigos. Nos unen unas fuertes raíces históricas, una excelente colaboración en numerosos temas y más importante aún, compartimos la voluntad de promover los principios de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad de género y del Estado social y democrático de derecho. Y tras más de 20 años desde la declaración que firmaron la secretaria de Estado Madryn Elbright y el ministro de Asuntos Exteriores Español, Josep Piqué, en el año 2001, es evidente que numerosas transformaciones en el orden internacional han afectado a las relaciones europeas y transatlánticas. Por eso estoy particularmente satisfecho, querido presidente, de la nueva declaración conjunta entre España y Estados Unidos, adoptada hoy y que va a actualizar y en consecuencia va a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España. En esta declaración hacemos muchas cosas. En primer lugar lo que hacemos es reafirmar nuestra defensa del orden internacional basado en reglas. Y esto es muy importante decirlo hoy aquí en Madrid como consecuencia de la celebración de la cumbre de la OTAN, porque la invasión de Putin de Ucrania representa una violación del derecho internacional, un ataque frontal a los valores compartidos y confirma la necesidad de redoblar nuestra apuesta por ese orden internacional basado en reglas. Y una de las principales consecuencias de la guerra de Putin ha sido precisamente la rivalización de la Alianza Atlántica, al ponerse en juego la seguridad de Europa. Todos los aliados, incluida España, lo que hemos hecho ha sido responder con decisión reforzando nuestro flanco oriental al tiempo que lo que hacemos es reconocer las amenazas procedentes del flanco sur y por tanto de que la Alianza desarrolle todo eso que se ha venido a llamar la estrategia 360 grados. España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Con el reciente despliegue esta misma semana de un sistema de misiles antiaéreos en la base aérea de Libardes, el contingente español en Letonia asciende ahora mismo a 592 efectivos militares. Y además estamos colaborando con las misiones de policía aérea del Báltico, los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en cinco misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos. Y en este contexto en el que nos enfrentamos, yo diría que al mayor desafío para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría, hoy Estados Unidos y España nos hemos comprometido a profundizar en nuestra cooperación en materia de seguridad y de defensa. En concreto, hemos hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la Alianza. Y por otro lado, como se refleja en la declaración conjunta, hemos acordado estrechar lazos en los ámbitos de la justicia, de la ciberseguridad, de la seguridad energética, por cierto, agradezco y mucho al gobierno estadounidense y a todo Estados Unidos por ese gas natural licuado que recibimos en España. También la gestión migratoria, muy importante, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el tecnológico, entre otros. En definitiva, con esta actualización que hacemos de la declaración conjunta firmada allá por el año 2001, es expandir y reforzar en consecuencia nuestras relaciones bilaterales. E igualmente conscientes del peso de nuestras relaciones comerciales y de inversión en nuestras economías, vemos en nuestros respectivos planes nacionales de recuperación una excelente oportunidad para las empresas tanto estadounidenses en España como españolas en Estados Unidos. Y en ese contexto quisiera agradecer al presidente Biden su papel para reconducir las relaciones comerciales comerciales transatlánticas que, en el último año, han permitido solucionar diferencias pasadas, emprender una senda positiva y olvidar ese pasado y mirar al futuro con esperanza. Coincidimos también en la importancia de impulsar una agenda positiva en América Latina, una región con la que en su mayor parte compartimos una comunidad de valores y juntos podremos defender mejor el sistema internacional basado en reglas. También hemos abordado los desafíos cada vez más prominentes en una región muy importante para España y para Europa como es el Sahel, el papel también de China en este contexto geopolítico actual que va a ser tratado en la cumbre de la OTAN. Vamos a seguir trabajando juntos en los foros multilaterales, como Naciones Unidas, como el G20, para impulsar una respuesta coordinada a todos los retos globales que tenemos en la emergencia climática, en la seguridad alimentaria o en la arquitectura de la salud global después de la pandemia del COVID. En definitiva, esta visita, querido presidente, ha marcado un hito importante en las relaciones bilaterales entre ambos países. Presidente Biden, allow me to finish by thanking you for your leadership. We are pleased to have the U.S. back on the side of multilateralism. The Madrid NATO Summit will start tomorrow and the decisions that we will take will reinforce our transatlántico. You can count on Spain as a solid ally and friend. Thank you very much. Gracias a ti, Pedro. Tú también puedes contar con nosotros. Gracias por darme hoy la bienvenida y por acceder a la cumbre de la OTAN en Madrid. Nosotros hemos tenido una discusión muy cálida y personal arriba hace poco. Y una de las cosas que anticipo es tener, ojalá... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.